Pertenecen a mundos muy diferentes. ¿Estás bien? No sentí nada. Igual, a la oposición de la familia... ¡Qué sorpresa! ...deciden casarse. ¡Papá pagó por la suite! Pero la luna de miel no será como lo esperaba. ¿Qué tal la luna de miel? ¿Todo un sueño? Es tuyo. Genial. Recién casados. Domingo, 13 horas en Tarde de Películas. Por la tele. Nueva Abrama con un toque de frutos rojos. Pero con un toque de verdad. No como... ¿Imitaba un toque? Al toque llego. Tranqui, al toque se llena. Nueva Abrama con un toque de frutos rojos. Probala. Es muy refrescante. La feria de descuentos más importantes del año llega a Ciudad del Este. Black Friday, Ciudad del Este, del 11 al 15 de noviembre. Las tiendas adheridas ofrecerán descuentos en diferentes rubros. Organiza Cámara de Comercio de Ciudad del Este en alianza con el diario Última Hora. Unich Goya. Celebremos lo que somos. Mi mamá es mi heroína. Es la mejor. No importa qué pase, con sus poderes arregla todo. El arma secreta de mamá es el nuevo persil. Su acción profunda penetra profundamente en las fibras, removiendo todo tipo de manchas y malos olores. Esa es mi mamá. Nuevo persil. Acción profunda. Este cartón viene cargado de potencia, lujo y sueños cumplido. 1,700 millones en los pozos. En la primera cantada, 1,000 millones. Y una super y poderosa Ford F-150 4x4 para abrirte camino en el terreno que quieras. Por tu número de cartón, sale o sale la casa moderna de tus sueños a construir. Además, 1, 2, 3 Renault Quick y 50 premios de 500,000 guaraníes. Telebingo Triple, el que más te premia. Telebingo, Telebingo. La naturaleza nos cuida. Aveno toma los beneficios saludables de la avena. Presentamos la emulsión hidratante Aveno, elaborada a base de avena. Los principios activos protectores y nutritivos de aveno brindan un alto poder antioxidante que nutre e hidrata en profundidad. Restaura cualquier tipo de piel, incluso las sensibles. Alivia la picazón y equilibra el pH de la piel. El poder de lo natural que cuida la piel de toda la familia. Emulsión hidratante Aveno, bueno por naturaleza. Para prevenir coronavirus, use White Air, desinfectante de ambientes y superficies. Es ideal para aplicarlo sobre objetos que están en contacto directo con nuestra familia. Limpie inodoros, placares, picaportes, cocinas, barandas, teclados, celulares, volante del auto, cuna y juguetes. Además de eliminar el 99.9% de virus, hongos, gérmenes y bacterias que pueden dañar tu salud. Neutraliza los olores desagradables con un delicado aroma. Para prevenir coronavirus, use White Air. En esta nueva etapa de mi vida, el tiempo no es una preocupación. Porque ser una mujer ultra es disfrutar la vida sin filtros. Por eso cuido mi piel con la crema de noche Dermagloss Ultra Age más 30 años. Suaviza las primeras arrugas gracias a sus componentes que reparan las células, aportando propiedades hidratantes y nutritivas. Dermagloss Ultra Age más 30. Llévate bien con el tiempo. Ese momento del día que tenés para vos, en delicado encuentro con tu natural intimidad, necesitas un jabón especial. La exclusiva combinación del aloe vera y el ácido láctico, brindan una efectiva higiene y protección, sin fragancias ni colorantes que puedan irritar. Limpia y humecta con suavidad. Proba el nuevo Femenine Jabón Íntimo en sus dos presentaciones. Femenine, tan natural como vos. Múnich, el shop más frío del país. No maquilles tu acné. Mejor, usa cicanil con aloe vera, porque su fórmula elimina definitivamente las bacterias que lo producen. Cicanil previene, trata y cura de forma rápida y efectiva. Es el mejor medicamento para curar tu acné. Calidad Gramón. Que el calor no te dé calor. Línea de splits, vidas. Compromiso Láser Impor. Usted se hizo cargo. Intentaba ayudar. Quería salvar a los rehenes. Lo intenté al menos. Puso a todos en peligro con su ayuda. Es un idiota. Desaparezca. Desaparezca.